Música Los invitamos a que entonemos con fervor nuestro himno nacional argentino Música Música Oh, inmoral este grito sonrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Ven en torno a la noche en bandas Ya su trono divísimo al cielo La provincia sonrisa al sur Y los libres del mundo responden ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! Y los libres del mundo responden ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! 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 ¡Ay, gran pueblo argentino, salud!